En certamen, sigue dando que hablar. Siempre me ha gustado que me hagan devoluciones constructivas. Dando media vuelta. No culpes a la noche. No culpes a la playa. Y el jurado será implacable. Yo estudio mucho para no hablar pavadas acá. El tema no me interesó nada. Por favor, qué poca gracia. Estás como una directora de escuela. Las estrellas se animan a cantar. ¿Listos? Y a cantar. Cantando 2020. Esta noche, 22.30 por el 13. ¡Nueve! ¡Nueve!